A partir de este día, el precio del galón de los combustibles experimentó nuevas reducciones que van desde los 9 centavos hasta los 28 centavos de dólar, informó el ministro de Economía. La reducción más significativa será para el galón de gasolina especial, el cual será de 28 centavos a nivel nacional. La reducción más significativa será para el galón de gasolina especial, el cual será de 28 centavos de dólar a nivel nacional. De esta manera, el precio referencial para la zona central será de 3 dólares con 15 centavos, en la zona occidental de 3 dólares con 16 y en la zona oriental de 3 dólares con 19. En el caso del galón de gasolina regular, este valdrá 17 centavos menos. El precio del galón se cotizará en 2 dólares con 90 centavos, 2 dólares con 91 centavos y 2 dólares con 95 centavos para la zona central, occidental y oriental, respectivamente. Mientras que el precio del galón de diésel tendrá una reducción de 9 centavos en las tres zonas geográficas de El Salvador. Así, los nuevos precios de referencia son de 2 dólares con 44 en la zona central, de 2 dólares con 45 centavos en la zona occidental y 2 dólares con 48 centavos en la zona oriental. Informo para Noticias Telemás, Briseida Morán. Gracias. 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 Gracias.